A.E.B. Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de A.E.B. Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de A.E.B. Noticias Radio. Con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses, A.E.B. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa. Tómase un café de realidad educativa y proyección gremial. Un programa de la Asociación de Proyecciones Veragüenses justamente dirigido para cada uno de ustedes. No sea parte, ya que hemos preparado para usted una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, noticias del sector cultural y social que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Para esta semana, justamente cerrando la semana del 8 de agosto 2020, ya han pasado más de cinco meses desde que suspendieron las clases y desde que el pasado 20 de julio justamente retomamos lo que fue o lo que ha sido, entre comillas, un reinicio del periodo escolar 2020. Justamente en este periodo en donde la permanente crisis política y social que ha caracterizado la sociedad panameña ha sido un escenario en el cual el COVID-19 ha encontrado la fuerza para demostrar toda su letalidad, en especial en los sectores más pobres y vulnerables de este país. Luego de 30 años de la nueva democracia, entre comillas, ha sido más de lo mismo el juega vivo, la impunidad, la injusticia, la violencia institucional, la politiquería, la depredación del medio ambiente, la economía excluyente, más desigualdad y más corrupción en la habitada en los sectores politiqueros y empresariales. Siento más esto de lo que se puede denominar como un estado fallido. Nuestro modelo de sociedad está agotado. Si algo bueno pudiésemos obtener una vez terminada la pandemia, el hecho de poder reconocer que podemos entre todos diseñar un nuevo modelo de estado más justo. Y justamente este programa, un poquito diferente para esta semana, estará sustentado en lo que van a ser informes regionales de compañeros dirigentes de todo el país para que nos expresen de manera directa cuál ha sido la experiencia en lo que ha sido el retorno o el reinicio del periodo escolar 2020. Un reinicio traumático, sin herramientas, sin el apoyo fundamental y por supuesto también muy detente de lo que una política pública pudiese justamente señalarnos como señalar el camino. Para ello vamos a tener hoy pues como siempre la presencia de nuestra compañera líder y dirigente magisterial y líder de lucha social, la profesora Yaira Aquino. Y también por supuesto a la compañera Jair Runa y la compañera Libet Quintero de la provincia de Chiriqui. Bueno, y también se van a estar uniendo otros compañeros en la medida del desarrollo del programa. Iniciamos pues entonces con el segmento educativo, denuncias y todo lo que podemos presentar en materia educativa nacional. Vamos entonces a darle la oportunidad a la profesora Yaira Aquino para que inicie lo que es la agenda para esta semana del programa Radio. Adelante profesora. Como no profesor Juan José, gracias por la oportunidad de podernos dirigir a toda la sociedad panameña. Dándole seguimiento pues al programa anterior, nos sumamos ahora una serie de situaciones que se han dado durante estos últimos días y es el reflejo, bien como usted lo decía, se nota ahora más en pandemia la improvisación, se nota ahora más la injusticia, esa ausencia de políticas públicas del Estado panameño, de los diferentes gobiernos a través del tiempo que han abandonado las áreas más vulnerables de este país, las poblaciones más vulnerables de este país. Se siente más ahora, se traslada de las escuelas esa ausencia de condiciones de educabilidad a las casas, a los hogares, a las viviendas de nuestros niños y niñas y adolescentes. Bien, queremos pues puntualizar el tema de las investigaciones que el Ministerio de Educación está en estos momentos planteando hacer por supuestas ventas de módulos. En primera instancia, esta situación no se hubiese dado si el Ministerio de Educación hubiese cumplido con su responsabilidad de proveer las condiciones necesarias para el reinicio del año escolar en medio de esta pandemia. Cinco meses para tomar esta decisión y al final se hace a costa del sacrificio económico de padres y madres de familia y de docentes. Entonces, por supuesto que esta situación es el reflejo de la irresponsabilidad del Ministerio de Educación, de la Ministra de Educación que en mayo dijo que los módulos, los cuadernillos, las guías para el área de la comarca en difícil condición laboral ya se estaban imprimiendo, ya estaban en proceso para ser las primeras áreas a donde se iba a distribuir. Entonces, ahí está el reflejo de esa incapacidad administrativa, ahí se ve el reflejo de que el Estado no está proviendo lo necesario. Eso por un lado. Por otro lado, también está el hecho de que el Ministerio de Educación en reunión con el COPEME, una instancia superior supuestamente que es asesora del Ministerio de Educación, donde hay una serie de sectores de la sociedad, esto ahora plantea, después de cinco meses, de que es necesario iniciar una investigación sobre el tema de la conectividad, sobre el tema del acceso digital que tienen las y los estudiantes y la comunidad educativa. Esto vuelve, entonces, a darnos la razón sobre esta crítica que hacemos respecto a que el Estado está improvisando a través del gobierno. Improvisaciones, porque esto era lo primero que había que hacer. Y no es porque ahora estamos aprovechando para hacer la crítica, sino que ya habíamos planteado que era necesario tener una base estadística de quienes contaban con conectividad o con algún dispositivo, porque eso era lo que iba a permitir que se pudiesen desarrollar o no las alternativas de enseñanza que se decidieran al final. Entonces, ahí es donde está la situación y queríamos hacer eco de esto. Más adelante, quisiera referirme a dos aspectos importantes, iniciativas, legislativas, que están en estos momentos en la Asamblea Nacional. Cómo no, si bien es cierto que se ha pretendido un reinicio escolar, y todavía hablamos de ese reinicio, toda vez que esa actividad no se ha llevado a cabo en muchas regiones del país, más que todo en las regiones apartadas, en donde evidentemente la tecnología, el acceso a servicios básicos es muy carente y esto se suma a la falta de compromiso en la atención de los problemas de estas regiones. En el área comarcal, por ejemplo, y no solamente comarcal, porque tenemos conocimiento que en regiones de la propia metrópoli, en donde muchas de las empresas de telefonía y otras empresas que prestan los servicios de internet no tienen como política de cobertura a estas regiones, justamente porque para ellos no representan quizás una garantía de negocio, con lo cual no han hecho grandes inversiones en las estructuras necesarias para llevar a este servicio. Y hablemos un poco de lo que ya existe también en materia de servicios básicos en el sistema eléctrico, en donde cada día se evidencia más que tenemos un sistema eléctrico deficiente, en donde hay muchas quejas que son llevadas ante la AFEP y pareciera que se encuentra uno entonces en un estado posible y en disensivo, ya que las autoridades fuertes instancias al final no cumplen un rol por el cual fueron creadas. Equipos quemados, electrodomésticos quemados y muchos hogares sin energía eléctrica es parte de la realidad que se suma justamente a la imposibilidad de muchas regiones de poder retomar justamente la clave. Yo le voy a pedir justamente, tenemos también a la compañera Lisbeth, a la compañera Fulvia, a la compañera Jair, que tiene algunos problemitas con su internet en este momento, pero vamos a pedirle alguna apreciación puntual sobre justamente a consideración de ustedes, vamos a empezar con Lisbeth hasta Chiriquín, ¿Cómo ustedes consideran que ha sido el panorama efectivo o no efectivo en lo que ha sido el reinicio escolar en su región educativa? Sí, un saludo a todos los que sintonizan el programa, que son parte del mismo. Bueno, en la provincia de Chiriquí, realmente el reinicio de clases ha tenido sus tropiezos, hemos visto, pues, hemos observado cómo los docentes se han desenvuelto carentes, pues, de una comunicación efectiva por parte del Ministerio de Educación, ya que los centros educativos cada uno ha trabajado por su lado, adaptándose a su sistema, no ha habido una línea de acción por parte del Ministerio de Educación a seguir. Hemos conversado con docentes que están financiando sus soportes técnicos, ya que el Ministerio de Educación no brindó una capacitación acertada en cuanto a los temas, ya que estuvieron bastante lejos de la realidad. Los docentes aspiraban a una capacitación en el uso de las plataformas y no fue así. Ya después de tres semanas, al igual que en otras provincias, carecemos de lo que son las guías didácticas. No han llegado. En cuanto a la conectividad, realmente hemos hecho un análisis en cuanto a la asistencia y podemos decir que la conectividad ha sido poca. Y aparte de que ha sido poca, hemos visto la disminución de las mismas, demostrando así que los padres de familia no pueden sustentar, no pueden sufragar, no pueden sufragar esta conectividad, que ellos realmente se sienten desprotegidos en ese sentido por parte de las autoridades. De igual manera también podemos decir, resaltar, que el trabajo del docente ha sido al 100% aquí en la provincia de Chiriquí. El esfuerzo ha sido físico, académico y económico para salir adelante ante esta pandemia. Debemos destacar que la responsabilidad no solamente del docente, la responsabilidad es conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Educación y la falta de capacitaciones oportunas y de igual manera de la carencia de estas guías didácticas ha sido un reflejo de todo lo contrario. Así es. Sí, efectivamente yo creo que esa es una realidad que se ha generalizado a lo largo y ancho de nuestro país. Queremos saber también la experiencia que ha tenido la compañera Fulvia en el conocimiento de muchos compañeros que se han referido a ella. No sé si se encuentra en este momento en línea, compañera Fulvia. Creo que tiene también algunos inconvenientes. Hola, me escuchan. Para que nos dé rápidamente un pequeño balance en materia del reinicio, ¿cómo ha considerado usted que se haya dado a cabo la conectividad? ¿En verdad hay un panorama claro o al docente se le está dejando la carga para que se desenvuelva este de manera solo o sola enfrentando justamente una gran responsabilidad que debería en primera instancia ser totalmente facilizada por el Estado con los compromisos que establece la Constitución? Compañera Fulvia, adelante. Así es. Muchísimas gracias, compañero Juan José de la Latra, compañera Yadira Pino. Buen día a todos nuestros oyentes de Realidad Educativa y Proyección Gremial. En realidad, ya estábamos para la tercera semana de inicio de clases y los resultados han sido bastante, se pueden decir, pésimos porque los padres de familia, que son los que llevan este gran peso y esta responsabilidad en cuanto a lo que es la compra de tarjetas para poder tener esa conectividad y que sus hijos puedan tener la educación se les ha hecho muy difícil, según lo que nos han podido comentar y en las encuestas, pues que nosotros como docente, cada docente ha tenido que realizar en su entorno social. Los padres de familia argumentan de que muchos están desempleados y por ende no tienen el dinero, no cuentan con el recurso para la tarjeta. Si tienen para la tarjeta, pues no van a tener para la comida y para ellos, pues lo primordial es la alimentación en casa. Sobre todo, pues en la provincia de Veraguas tenemos una población desempleada esperando un bono que nunca llegó y que cada día, pues, se le hace más lejano obtener ese bono. Entonces, la situación apremia porque los estudiantes quieren tener esa conexión, ese interactuar con el docente. Sin embargo, no es así. Cuando ellos dicen, profesora, no he podido conectarme, el celular es de mi papá, es de mi mamá, es de mi abuela. Hoy pude tener un contacto con una abuela de un menor y ella dice, profesora, el celular es mío y yo se lo presto al niño para que el niño pueda tener sus tareas. Entonces, tenemos que ser muy comprensivos los docentes, que somos los que estamos cargando este gran peso y tenemos que tratar de ver cómo llevamos esa educación, cómo le llegamos a esos estudiantes. Es preocupante, es estresante, llevamos bastante estrés sobre nuestros hombros, sobre todo cuando se va la luz. Esta semana en la provincia de Verao vieron siete apagones, sobre todo en el área de Atalaya, del Pedrito, siete apagones seguidos. Eso fue el miércoles cinco que se fue la luz. Los chicos decían, profesora, no me voy a poder conectar, no voy a poder subir a ti porque no hay luz. Y así, bueno, lo importante era que tenían todo el interés y nosotros como docentes también, pero no pudimos accesar porque esto no había suficiente luz. Tuvimos que trabajar con lo que pudimos por WhatsApp y posteriormente, pues, tratar de ver cómo le dábamos el material porque lo que más preocupa es cómo el chico va a tener ese aprendizaje, cómo lo va a lograr, de qué forma, exacto. Sí, efectivamente, la realidad de ver agua en torno a los servicios básicos como el de luz eléctrica e internet, creo que no se diferencian de lo que es el área de Chiriquí, tal como lo han expuesto nuestras compañeras, tanto la compañera Libre como la compañera Julia. Y quisiéramos preguntarle, en el conocimiento de lo que se da en la Comarca, a la compañera Heidi Ruda, qué informe, qué información mantiene ella justamente de esta región, toda vez que en las áreas que en Panamá definimos geográfica, política y geográficamente como área semiurbana, tenemos esta problemática, entonces, ¿qué pasará? En donde muchos niños, miles de estudiantes de todos los niveles educativos con la esperanza, pues, de recibir sus clases, aún se mantienen esperando los modos de la carcilla, compañera Heidi, para que nos amplíen un poquito sobre esa información, cómo ha sido el panorama en el área de la Comarca, según los informes que ustedes tienen. Saludos cordiales a todos los que nos sintonizan por este espacio. De igual manera, queremos saludar especialmente a los hermanos indígenas, quienes este próximo 9 de julio celebran el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Y la educación en la comarca no escapa de la realidad que tienen las demás provincias respecto a la conectividad de los estudiantes y los profesores a las clases a distancia. También pudimos, hace días, realizar una reunión virtual con docentes de las áreas de difícil condición laboral, los cuales han manifestado, en su mayoría, que el problema en la comarca, además de que no tienen el acceso a los servicios básicos, que no tienen acceso a Internet, también carecen de los recursos para adquirir tarjetas de celular y conectarse a estas redes que ofrecen plataformas para que los profesores y maestros podamos realizar nuestras clases con los estudiantes. Es decir, que este reinicio de clases del 20 de julio lo que ha hecho es remarcar esa desigualdad que vienen padeciendo nuestras poblaciones de las áreas de difícil condición laboral, las áreas rurales y urbanas, en medio de la falta de políticas públicas en el sistema educativo. Y que como docentes hemos asumido esa responsabilidad de buscar las alternativas de comunicarnos con nuestros estudiantes y también que hemos hecho el esfuerzo con nuestro salario de financiar y poner a disposición del sistema educativo esas herramientas. Y de esa misma manera lo hacen los padres de familia. Hacen un sacrificio, pero ¿qué hacemos con aquellos niños, aquellos padres de familia que no tienen esos recursos, que no tienen la esperanza de recibir un bono solidario, de recibir una bolsa de comida que los ayude en estos momentos tan difíciles para el país? Es decir, que lo que nos queda es solicitarle a las autoridades de que hagan llegar los recursos pertinentes, en este caso las vías de estudios que para el 20 de julio y a la fecha todavía no han llegado a las comarcas. Los niños, algunos no tienen acceso para escuchar a radio, mucho menos televisión. No tienen siquiera señal de celular para facilitarse, por lo que amerita que se hagan las gestiones pertinentes para que las vías de estudios lleguen lo más pronto posible para que ellos puedan continuar con este año escolar rural del 20. Sí, definitivamente que la inversión que ha sido hecho, supuestamente de 30 millones en una primera etapa para asegurar el reinicio escolar, supuestamente para todos los niveles que creo que no ha cumplido el cometido. Pero bueno, hemos señalado las carencias con las cuales el docente siempre se ha enfrentado históricamente. El docente siempre ha puesto al servicio de su trabajo, de su profesión, inclusive hasta su propio dinero en el escenario. Antes, bueno, dejábamos nuestras bolsas de lápices, celidas con páginas, cadernos. El discípulo siempre ha sido desprendido en ese sentido, sin embargo, el Estado sigue pretendido que el docente sea el único responsable de actuar ahora en este proceso las posibilidades como el motivo de que el proceso es simplemente un fallo. El gobierno entonces no era, oye o no su compromiso constitucional y entonces al final nos toca partir al docente presentar en iniciativas. Bien, vamos a presentar entonces a través de la idea de algunas de estas iniciativas que se estarán presentando en lo que es la Asamblea de Diputados para exigirle al gobierno que cumpla con su responsabilidad. A ver, compañera de Aira, pide que nos dice entonces de qué se trata estas iniciativas que estarán presentando en la Asamblea de Diputados. Bueno, profesor Juan José y todos los que nos escuchan, sí, hay una iniciativa que ya se presentó, un anteproyecto de ley para que se doten a los estudiantes y docentes de internet. Tener acceso a internet gratis, eso sería gestionado pues a través de las empresas telefónicas con una cantidad determinada de megas para usar en un mes y bueno, una serie de mecanismos para poder accesar. Claro que también esta iniciativa contempla por una serie de mecanismos para poder comprobar que son estudiantes o que son docentes para de esa manera llevar un control, ¿no?, en la disposición que se va a dar de este acceso pues a internet. De manera que vemos con buenos ojos esta propuesta, esta iniciativa de una diputada de la provincia de Veragua, del circuito 9-1. Pero también queremos referirnos, porque esta parte es importante, ver cómo se van gestionando algunos recursos, algunas posibilidades. Pero lo cierto es que el Estado tiene una gran responsabilidad. La responsabilidad del Estado es precisamente proveer esos recursos y no lo está haciendo. La ministra sale acá a cada momento dando declaraciones en medio de comunicación, como que todo está bien y no es así. Reiteramos el costo de esta modalidad de educación a distancia, la estamos llevando padres y madres de familia y docentes, somos los que estamos llevando esta carga. El costo se ha trasladado del Estado a través del gobierno que debía dar estos recursos, se ha trasladado a los hogares de los estudiantes y también de los docentes. La otra iniciativa de la cual quería hacer algún planteamiento es la que hizo una diputada del área de Panamá para otorgarle un subsidio a las niñas embarazadas que quedaran embarazadas producto de un abuso sexual. Esta es una situación ante la cual nosotros no podemos callar, también tenemos que opinar, porque aquí el gran problema es la ausencia de políticas públicas para la prevención frente a este tipo de delitos, de situaciones. Y fíjense que esta iniciativa corresponde con la inactividad total de la ministra de Educación, que el tiempo que lleva como ministra en todas las denuncias que se han hecho de niñas embarazadas o niñas abusadas sexualmente, ya sea por alguien muy cercano o no, no ha dicho absolutamente nada. Es más, en una de las iniciativas presentadas, un proyecto de ley que presentó una diputada acá de la provincia, esto para crear un comité institucional para poder llevar a la prevención de estos delitos y darle una atención de vida a las niñas, entonces, o de los abusos, pues a los menores, abusos sexuales a los menores. La ministra jamás le interesó, le hicimos la propuesta de discutir sobre este proyecto y jamás la ministra mostró interés ni siquiera de darnos la oportunidad de reunirnos. Y fuera de esto, el presidente objeta este proyecto de ley y la ministra tampoco dijo nada acerca de esto. Entonces, no comprendemos esas declaraciones de la ministra cuando a veces habla de la niñez y hasta llora en las declaraciones que da en los medios de comunicación, cuando no le presta atención a esta parte tan importante como lo es el abuso sexual hacia menores. Entonces, en este sentido, no estamos de acuerdo con que esta iniciativa vaya hacia ese punto. Lo que hay que trabajar es sobre la prevención y la atención a las víctimas, así como el tratamiento a las patologías, las personas que llevan a cabo estos delitos. Y sobre todo, porque dentro del sistema educativo, lamentablemente, hay depredadores y abusadores sexuales. Y tanto en el tiempo de Lucy Molinar como ministra de Educación, así como ahora la señora Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación también, esta parte no ha sido atendida y es necesario porque estamos justo en un momento de educación a distancia, la virtualidad donde se entra en un contacto directo con las y los estudiantes. Y aquí es un espacio muy viable, un espacio que se puede aprovechar para provocar o llevar adelante este tipo de delitos que tiene que ser vigilado, que tiene que ser dárselo un seguimiento y que tiene que ser tratado con un protocolo para poder proteger a nuestras niñez y ofrecerle un ambiente sano de crecimiento. Sí, bueno, efectivamente la falta de claridad del rumbo que llevamos en materia educativa creo que es parte de esa sinergia que observamos en los diferentes temas, que ha tocado un tema muy puntual y un tema muy delicado, un tema que se requiere abordar de una forma responsable. Pretender volver a una normalidad no puede ser justamente un objetivo. Tiene cuanón de una concarencia de diversas formas que al final dejan en defensión a nuestra juventud y a nuestra niñez. Entonces estas cosas evidentemente nos llevan a analizar de que la vuelta a una normalidad no puede ser, no puede seguir siendo la misma. Debe ser una normalidad mucho mejor que la que tuvimos antes de la pandemia. El rescate social, el rescate de un país, de un futuro que queremos para todos justamente debe ser nuestro objetivo y para ello hay que discutir de toda esta temática y no solamente discutir, entrar también en la acción en la búsqueda de soluciones. Bueno, si alguien más tiene algún comentario en lo que es el segmento educativo si no, entonces seguiremos con el segmento gremial en este subprograma Tomación Café de Realidad Educativa y Proyección Gremial. Queremos recordar que puede también observar nuestro programa a través de la aplicación de Android AVENoticias.com desde su teléfono móvil o entrando justamente al sitio web www.avenoticias.com. Le recordamos que estamos innovándonos justamente para llevar toda la información a cada uno de ustedes. Bueno, de esta forma culminamos lo que es el ámbito educativo. Entramos entonces a lo que es el ámbito gremial. Y puntualmente quisiéramos irnos en primera instancia a tratar dentro de la agenda del punto de lo que ha sido, ya prácticamente va a cumplir cinco meses lo que es la Brigada Docente Panameña. Una iniciativa que nace en la provincia de Bragua, liderizada por la compañera Yaira Pino y que, bueno, hoy día se ha nacionalizado, por decirlo de alguna forma, puesto que en todas las regiones del país se está llevando a cabo esta iniciativa con justamente el apoyo tanto de docentes a través de la donación directa en sus salarios, de su dinero, que también de empresarios, también de miembros de la comunidad, padres de familia y, bueno, la unión justamente en estos momentos de crisis hoy día se ve reflejada y es el docente quien lideriza este tipo de acciones. Así que vamos a empezar con la compañera Yaira para que nos dé ese informe general de lo que ha sido la Brigada Docente, casi ya prácticamente a cinco meses de acción nacional. Adelante, compañera Yaira. Así es, compañero Juan José. La Brigada Docente este próximo 30 de agosto cumple cinco meses consecutivos de llevar a aquellas personas alimentos a través de una red de apoyo y un plan de rescate al pueblo que fue organizado por la profesora Yaira Pino y que se ha hecho extensivo a nivel nacional, en donde además de docentes, otros profesionales se han unido a esta red y han hecho sus donaciones. Además, se han atendido casos de defensoría laboral, de ayuda social y de varias situaciones que se han descubierto en estas visitas a los hogares de esas familias que quedaron desempleadas de esas familias que desvidieron sin salario y que requieren el apoyo porque llama la atención que todos estos meses a las familias a las cuales nos hemos acercado no ha llegado la ayuda del gobierno nacional, no ha llegado el bono solidario y algunas personas que fueron despedidas sin salario no les ha llegado el vale digital que ofrece el gobierno para estas personas que fueron despedidas de sus empleos sin un sustento económico. Pienso que la Brigada Docente ha motivado a muchas personas a compartir con los que menos tienen y en este caso más los docentes que de manera solidaria se han unido a la red de forma voluntaria y han buscado a esos compañeros dirigentes en cada provincia, se han acercado y han llevado su apoyo. Queremos felicitar a la Brigada Docente de Panamá Este, liderizada por el compañero Henry Barrera, en el cual ellos se han organizado y han participado estos cinco meses, la Brigada Docente en Chiriquí, en la comarca Nube Bublé y sobre todo en la provincia de Veragua que cada semana ha cumplido con esta misión de plan de rescate al pueblo. Ese es el informe que tenemos hasta ahora de lo que ha sido la Brigada Docente. ¿Podemos darle las palabras a la profesora Yadira Pino para que amplíe más sobre lo que ella...? Antes de darle esa oportunidad, quiero hacer un pronunciamiento frente a lo que ha sido el trabajo de la Brigada. Hemos sido testigos de la entrega, de la disponibilidad de los compañeros, inclusive hasta exponiendo hasta su propia seguridad, su propia internalidad, ya que exponen su salud al movilizarse a diferentes lugares a llevar el apoyo a diferentes familias que hoy por hoy se siguen comunicando con todos nosotros, inclusive expresan o habitan situaciones de algunos de sus vecinos, a pesar de que son familias que necesitan, también piden el apoyo justamente a otros vecinos. Antes de darle la oportunidad a la compañera Yadira para que amplíe sobre la Brigada, también es importante resaltar que también surgen iniciativas regionales para lo que es la recolección de insumos y otro tipo de elementos necesarios para llevar a los hogares. Y bueno, queremos rápidamente darle la oportunidad a la compañera Yisbe Quintero hasta Chiriqui, quienes tienen preparado para estos días prontamente, venideros, unas actividades para recoger algunos insumos. Compañera, para que nos explique de qué se trata la actividad. Sí, nuevamente saludos, profesor Juan José, profesora Yadira, los que nos escuchan. La iniciativa realmente ha surgido por parte de la profesora Yadira, en conversación con ella sobre el trabajo que se realiza en las provincias con respecto a la Brigada. Ella manifestó que aparte de alimentos que se podían entregar a las familias más necesitadas, también era importante tomar en cuenta esos insumos higiénicos necesarios. En base a lo que hemos conversado con ella, bueno, hemos concretado aquí en la provincia de Chiriqui y hemos tomado esas palabras de ella para llevar a cabo una colecta de pampers para adultos y niños y toallas sanitarias. ¿Ya tienes fecha establecida por esa actividad? Sí, ya tenemos para la semana de receso escolar, porque como todos sabemos, la brigada está conformada por docentes y como somos un personal responsable, esperamos pues este tiempo de receso para poder dedicarnos al 100% a esta actividad y no descuidar nuestras labores, nuestras clases y nuestra atención a los estudiantes. Sí, así es que hacemos la invitación a que todos esos docentes que deseen ser parte de esta colecta se comuniquen conmigo, con los compañeros que son parte de la brigada aquí en Chiriqui y para ser parte pues de esta colecta. Nuevamente, repito, pampers para adultos y niños y toallas sanitarias, posteriormente vamos a estar brindando las fechas precisas y el lugar. Muy bien, muy bien, gracias por la información que ha compartido. Ahora sí, la oportunidad para la compañera Yadira para que nos amplíe sobre lo que ha sido el trabajo justamente señalado por la compañera Heidi, ya van a cumplirse cinco meses el próximo 30 de agosto, compañera Yadira, para que nos amplíe sobre lo que ha sido el trabajo de la brigada docente. Cómo no, profesor Juan José, compañeras que están acá con nosotros participando en el programa y a todos los que nos ven y nos escuchan en estos momentos. Efectivamente, la brigada docente fue una iniciativa que surge desde el inicio de la pandemia por el hecho de que somos conscientes como panameñas y panameños docentes. Tenemos una gran responsabilidad no solamente de enseñar en los centros educativos, sino fuera de ellos, y la brigada en un momento de crisis, en un momento de una situación tan difícil como lo es una pandemia, teníamos que poner al servicio del país en nuestros esfuerzos. Esto se ha trasladado no solamente al tema de proveer alimentos, como ya bien lo mencionaba la compañera Heidi, y también mencionó la asistencia laboral que hemos dado tanto a docentes como a personas que no son docentes, es decir, otro tipo de profesionales, a personas con alguna situación de salud particular, ya sean encamados o que tengan algún otro tipo de necesidad en la parte de algún padecimiento de salud. Entonces, también la brigada está en ese contacto con comités comunitarios a nivel nacional. Tenemos, por ejemplo, algún tipo de relación o contacto con el área de Curundú, donde se está llevando a cabo una iniciativa de recolección de semillas para hacer un huerto urbano, un huerto comunitario en esta área. Es muy importante, profesor Juan José, y los que nos escuchan, los que nos ven, porque como en el programa anterior tratamos o mencionamos el tema de una alimentación sana a través de productos frescos, esto es lo que nos va a permitir tener un sistema inmunológico, pues esto digamos fuerte, correcto, para hacerle frente a esta situación. Así que en esa vía la brigada pues también ha tenido la oportunidad de tener algún tipo de conversatorio con personas que tienen un poco más de conocimiento en este tema de alimentación sana, el tema de la soberanía alimentaria y estos aspectos que nos permitirían, si nosotros la soberanía alimentaria se refiere pues a nosotros poder producir la tierra y el sostenimiento de esa producción para nuestra propia alimentación, es decir, el agro cultivo orgánico que nos heredaron nuestras abuelas y nuestros abuelos y que lo hemos abandonado producto del consumismo, pero que es necesario rescatarlo en estos momentos de pandemia para el resto de nuestra vida y para una salud también. Así es, definitivamente. Bueno, un gran trabajo el que está realizando la brigada docente panameña, una brigada que hoy por hoy es reconocida por los ciudadanos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y mucho más allá, ya que, bueno, a pesar de que hemos querido mantener este tipo de trabajo bastante no tan proyectado, definitivamente que la ciudadanía, la propia ciudadanía, ha dado muestra de esa gran complacencia al poder contar con ese docente, con este compañero, ese compañero docente, siempre ahí para justamente apoyarse, colaborarse y de esta forma enfrentar una pandemia que, bueno, lamentablemente a muchos sectores de España y a una gran parte de la sociedad nos vemos huérfanos del Estado, de lo que el Estado le correspondería como obligación, como responsabilidad constitucional. Bueno, de esta forma cerramos entonces lo que es el ámbito gremial, gremial, recordando pues que justamente toda la información que aquí se presenta es para que usted la conozca, haga sus análisis y las críticas justamente para presentarse ante una realidad nacional de manera crítica pero también constructiva. Bueno, vamos entonces a lo que es el ámbito social, no sin antes recordarle que a pesar de que tenemos muchas situaciones sociales, hoy por hoy se mantiene mucho foco de protesta a nivel nacional y todo es por la falta de cobertura gubernamental para lo que es el apoyo a través de los bonos solidarios, el tema de la bolsa de comida, el tema hasta del propio tratamiento de lo que ha sido el COVID en muchas de las familias de nuestro país y bueno, que lamentablemente han ocasionado mucha pérdida de vida. Compañera de la vida, para que nos comparta brevemente ya en estos minutos finales que quedan del programa, ¿cuál es la realidad que el panameño está viviendo en este momento frente a una pandemia que estamos enfrentando? Se puede decir de una forma u otra, bastante solos y solas, sin el apoyo que requerimos de compromiso de un Estado. Correcto, profesor Ojo José, realmente es una situación muy crítica el tema del abandono de lo que es el gobierno, cómo ha manejado de manera irresponsable esta pandemia, los pocos recursos que han destinado para ayudas a la población o supuestas ayudas a la población, realmente se ha dado dentro de un desorden, además de un clientelismo político, es decir, favoreciendo a los miembros del partido gobernante o que acompañaron en la campaña. Pero en este sentido también queremos hacer referencia a que en medio del desempleo que ha crecido, en medio de los contratos suspendidos, y que ya van cinco meses de contratos suspendidos y ahora lo aumentan hasta diciembre, que es lo peor, es decir, mantener cuatro meses más en esta zozobra a una población trabajadora que se está alimentando mal porque no tiene insumos para poder hacerlo de manera adecuada o de manera nutritiva. Entonces, además de esto, o no conformes con esto, la reducción de salarios a lo cual se suma una reforma laboral que mencionábamos en el programa anterior, que nos queríamos referir y vamos a aprovechar el espacio precisamente para hablar de esto de manera muy breve. Y es que antes de la pandemia se suponía que había más o menos un 45, digo suponía porque eran más o menos los cálculos que habían de un 45% de la población en la informalidad, pero hay algunos otros cálculos que reflejan que en realidad era un 67% de población informal. ¿Quiénes son los informales? Los trabajadores y trabajadoras que no tienen un contrato formal, aquellos patrones que tienen hasta cinco trabajadores, las trabajadoras domésticas, estas personas que salen el día a día a buscar algo que hacer para poder ganarse el diario vivir. Entonces, esta situación ha sido aprovechada por el gobierno para aplicar una reforma laboral que pone contra la espada a una población trabajadora mal alimentada, con salario reducido y hasta desempleados. Entonces, esta situación es realmente crítica. ¿Por qué? Porque es necesario ya que en nuestro país, a raíz de esta pandemia, reconozcamos que el sistema, el modelo económico que es transitista, es decir, por la posición geográfica de nuestro país, que se basa solamente en el canal, o rentista, porque solamente nos basamos en eso, en renta, en cobrar impuestos y nada más, y cobrar impuestos a la población trabajadora, no a los ricos o los grandes empresarios de nuestro país. Entonces, vivir de eso o sostener un sistema económico desde un modelo rentista o transitista, realmente en el tiempo no es sostenible. Ese modelo caducó. Es necesario que todas las inversiones y todo lo que se proyecte en el futuro sea reforzar el agro, la industria y la parte comercial. De esa manera y solo de esa manera podremos mejorar la economía panameña y así entonces la población trabajadora. Pero fíjense, mal alimentados, sin ingresos, y con todas estas reformas laborales lo que vamos a tener es una niñez y una juventud que será la fuerza laboral futura, pero en una condición de salud ya deplorable o desgastada, precaria, y que no va a tener las fuerzas para realizar un trabajo efectivo. Hacia allá, hacia donde se está apuntando con todo este tipo de acciones por parte del gobierno, pues al no llevar de manera sostenida pues lo que es las ayudas o la ayuda a la población que en estos momentos no tiene que comer, que en estos momentos no tiene un empleo para sostener a su familia. Entonces, por ahí va pues esta reflexión nuestra, también el hecho de que el gobierno tiene la obligación, más que de dar un papel para comprar un alimento en un supermercado, un alimento empaquetado, es hacer producir la tierra y darle sostenimiento a esa producción, darle una alimentación nutritiva a la población. Así es, definitivamente que son muchas las aspiraciones que el pueblo tiene de que las cosas se hagan mejor, sin embargo, la realidad hoy por hoy nos va indicando que el camino será el mismo de hace 30 años. sigue la impunidad, sigue el clientelismo, sigue la corrupción, todos esos elementos que al final nos alejan de nuestra calidad, de una mejor calidad de vida y por supuesto de la atención de las desigualdades sociales que hoy por hoy se mantienen en nuestro país. Un proceso histórico de despojo de nuestros derechos creo que es lo que se mantiene y al final vemos cómo se modificó lo que es el Código de Trabajo a través de esta nueva ley ya sancionada por el Ejecutivo que al final deja sin derechos a quienes provocan las riquezas de cualquier país la mano de obra del trabajador. Profesor, y solo es posible cambiar esa realidad a través de una constituyente, destituir la corrupción, destituir el clientelismo político, es decir, el favorecer porque estamos en un partido o no y construir un nuevo Estado que realmente sea de derechos. Es a través de una constituyente soberana y democrática. Si no salimos a reclamar nuestros derechos panameños, panameñas, pues la situación va a ser muy pero mucho más negativa de lo que estamos viviendo en estos movimientos. Así es, así es. Bueno, de esta forma entonces damos como parte final a lo que es el ámbito social, justamente con los análisis adivinados para que usted nuevamente tenga conocimiento de toda esta información y haga su análisis crítico y reflexivo. entramos entonces en lo que es el segmento de Defensoría Laboral, recordándoles a todos los docentes del país, padres de familia, y justamente hemos hecho una apertura de atención para estas fechas en medio de la pandemia para que puedan seguir enviando sus consultas al WhatsApp del Sistema de Defensoría Laboral al número 65253989. Envíe sus consultas en texto o en audio, identificándose con sus generales, cédula, centro escolar donde elabora y describiendo con detalle sus problemas laborales, sean de carácter individual o colectivo. El Sistema de Defensoría Laboral le responderá y orientará a la brevedad posible según la premura del caso y, en todo caso, si su caso, valida de redundancia, requiere un apoyo en tramitación o con la presencia de algunos de nuestros representantes gremiales, le atenderemos con celeridad. El Sistema de Defensoría Laboral atiende a diario decenas de casos de problemas laborales de docentes a lo largo y ancho del país, dándole el acompañamiento y orientación al docente con las herramientas para una efectiva defensa de sus derechos. Reiteramos el número del WhatsApp 65253989 Defensoría Laboral. Bueno, hemos llegado justamente a un segmento muy, muy esperado por cada uno de nuestros oyentes y, en este caso, los que están también observando este programa a través de la aplicación o a través de las redes sociales. Llegamos al momento de feliz cumpleaños. Llegamos a uno de los momentos más importantes de la vida de las personas, su cumpleaños. Un segmento donde les extendemos un fraterno saludo a todos y a todas los cumpleaños y compañeras de hoy y de la semana. Y, bueno, le dedicamos todo este felicitamiento a través de la voz de nuestra compañera Pulvia Raquel Alvarez. Adelante, compañera Pulvia. Sí, saludos cordiales nuevamente a todos nuestros queridos oyentes. Le saluda Pulvia Álvarez. Bueno, esto, en esta semana tuvimos muchos onomásticos, sobre todo porque estamos iniciando el mes de agosto. Saludos muy cordiales al docente Gerardo Ábrego. Eso es, hasta calle Primera Vía de la Primavera. también está de cumpleaños en el día de hoy el profesor Héctor Muñoz. Hasta el IPT de Río de Jesús, él reside en Miramar, en la parte de allá de lo que es esto, prácticamente un poquito distante, en punta delgadita. Sí, vive el compañero Héctor, hoy está de onomático, muchos saludos, también saludos hasta Darien, esto es, hasta Metetí, el IPT de Metetí, al profesor Pablo Murillo, quien está en total sintonía y nos sintoniza toda la programación de toda la semana. También saludos hasta el colegio Belisario Villar Pérez, a todo el personal docente que también nos sigue y escucha el programa Radiel. Así que a todos nuestros oyentes, pues muchos saludos cordiales, que la sigan pasando bien a los cumpleaños, pónganle más vidas a sus años y no más años a su vida y que la sigan pasando ricamente. Saludos y nos vemos en la próxima. Cuídense. Así es compañera Fulvia, más años a su vida, no, darle más vida a sus años. Un mensaje muy, muy interesante que nos comparte la compañera Fulvia Raquel Álvarez, en este segmento de cumpleaños. Bueno, llegamos a la parte final. Debo recordarles e invitarles a descargar la aplicación Aivenoticias para teléfonos Android. Entre a Google Play y escriba Aivenoticias y descargue la aplicación para seguir informándote con una programación en vivo o en diferido. Un podcast informativo de lo último en materia educativa, cultural y social de nuestro país. Y por supuesto, pueden entrar a nuestro canal de video en YouTube Aivenoticias. Igualmente, pueden ingresar a nuestro sitio informativo clickeando www.ivenoticias.com y como puede apreciar, nuestra querida audiencia estamos innovándonos cada día y mejorando nuestras técnicas de comunicación para estar más cerca de usted y darle los mejores servicios bremiales a todos nuestros afiliados y la mejor información a la comunidad panameña nacional. Bueno, nos despedimos con nuestras consignas de la digna lucha de los docentes panameños por una educación pública de calidad. Quien no se atreve a luchar no merece luchar. Derechos que no se defiende derechos que se defiende. Para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos. Hasta la próxima edición. ¡Gracias!